¿Qué tal amigos? ¿Le enfoca tu ritmo? Pues hoy tenemos una aventura nueva aquí en Morelos ¿Y a dónde creen que vamos? Quédense, que comenzamos Y así inician ¡Las bestias! En esta En este trote al chumil, ¡venga con todo! ¡Échale, échale, venga! Mira, así inician Acá está el coach haciendo Haciendo el pase de asistencia Y van Hacia ese cerrito El cerro del chumil ¡Venga, venga! Vamos a hacer un ascenso Vamos a estar hasta lo más alto del cerro Para quien lo conoce ya sabe Cómo es el rollo Para quien no, todos vamos a llegar Todo el que se animó a venir vamos a llegar ¿Sale? No hay pretexto ni excusa Yo me voy a encargar de eso ¿Va? Nada más les pido de favor Lleven suficiente agua ¿Sale? Mínimo litro y medio de agua Les va a dar mucha sed Hay humedad, el calor Más la subida es fuerte, ¿no? Entonces llévense por favor agua Si traen algún snack También les va a dar hambre ahí arriba ¿Sale? Y les pido un favor Algunos siempre van adelante o atrás No pasa nada Donde no sepan Por favor No le jueguen al vivo Nos esperan Y cuando lleguemos todos Seguimos dándole No hay mucho pierde Pero hay varias veredas ¿Vale? ¿Qué puede pasar? Que en algún momento ya no vean a nadie Y digan Ya me perdí Casi todos los caminos llegan hasta arriba Pero por diferente Sendero Sendero Entonces Puede que algunos estén más cerrados que otros Entonces vamos Los que vamos caminando Hay que tratar pues de irnos ahí como en bola, ¿no? Todos vamos a llegar No pasa nada Vamos a hacer Una sesión de fotos a la mitad A la mitad hay unas peñas muy bonitas Ahí vamos a darles un espacio Para que se tomen fotos ¿Sí? Este en el camino Pues ahí pueden ir tomando Nada más no se me retracen mucho Si alguien se siente mal Por favor Avísenme No pasa nada ¡Bestias! 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 Ahora que ya llegaron todos Los que van a subir corriendo Los que van a subir corriendo Nos vemos allá arriba Allá arriba es la otra foto de equipo Y con esta bonita toma Iniciamos aquí El trekking Al cerro de Chumila Aquí el buen dono ¡Bamile! ¡Ya listo! ¡Vamos! ¿Vas a trotar o vas a caminar? Todos vamos a trotar A trotar Pues dale No, yo hoy toca Hoy toca caminata Ya prometí que caminata ¡Venga! Y mientras algunos ya van adelante corriendo También hay quienes les gustan del trekking y de la caminata ¡Claro que sí! Aquí con bestias Hay de todo En esta bonita vereda Así que Vámonos al cerrito Y vamos a disfrutarlo Pues la veredita Súper amigable Ahorita está Muy verde todo La temperatura es la que se empieza a hacer presente Ahorita ya hay sus 26, 27 grados Es un lugar bajo Podemos ver la altura Tenemos aquí 1,400 metros sobre el nivel del mar Así que Súper recorrible Ya Los caminadores aquí vienen haciendo su trekking Disfrutando Hola Disfrutando de la vereda ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y pues ya empieza la parte de trekking La parte de subidita Aquí el coach viene vigilando a los del equipo Viene con su café en la mano Viene a gusto Disfrutando de la vida como debe de ser Venga aquí Salud Y miren así Le vienen dando marcha Aquí venga Y viene con todo aquí La del cumple ¡Eh! ¡A la veo! 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 ¡Ya! 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 Aquí viene esta bonita toma De la banda subiendo Venga, Gabriel, échale Miren Como viene subiendo la banda A esta montañita Aquí viene Marce Aquí viene el pelón ¡Con todo! ¡Uuuu! Así se ve el vallecito A lo lejos Miren ese piquito El durmiente Está increíble Y aquí venimos con toda la bandita subiendo Vamos para allá arriba Un trekking muy muy rico Hoy en descanso activo Aquí con el equipo de bestias Increíble la subidita A este cerrito de Chumil Mucho compañerismo Y pues más que nada Disfrutar de esto Y miren De estas increíbles vistas Que nos da Morelos Que quien Quien diría que Morelos Puede tener Tanta tanta montañita interesante ¿Verdad? Así que vámonos para arriba Así es como la banda Lo está disfrutando Miren Desde el pico Miren el vallecito Como se ve Increíble ¿Quién pensaría que De una montaña tan pequeñita Se puedan ver estas vistas Tan increíbles? Bueno Dicen que vamos para allá arriba Así que vámonos Bueno Aquí en la En la subida Ya tuvimos el primer Percancito Ahí tenemos el primer Cactusito Que se quiso poner Ahí en la rodilla Pero bueno No pasa nada Bien Pues ya estamos llegando A la A la cima Aquí un Un anuncio muy Muy real Dice Si venía en tu mochila Puede volver en tu mochila Así es Como debe de ser Y pues bueno Vamos a Acercarnos ya A la cima Y a ver que tal El paisaje Que nos dicen Que está de lujísimo Pues esto es La aventura Con bestias salvajes Aquí En el cerro del chumil La china Venga china Aquí está la crucecita De lujo Venga Y aquí los integrantes Disfrutando De la cima Miren eso Miren que increíble Paisaje Wow Muy Muy padre Aquí en la cima Nos está marcando 1790 metros Casi los Los 1800 Tenemos 470 Metros De subida Positiva Pero Es bonito Disfrutar Todo Todo este conjunto De naturaleza Aquí en el cerro del chango O cerro Del chumil Aquí en otra parte Ya de la cima Ya la agrupación Lo está Disfrutando Pues ahí en la cima Vemos a Atavo Arriesgando el físico De a 10 baros la foto Con el teléfono del china Ahí va la china Dice la china Que va para arriba Ya que No está mortal eso Falta un buencito Ahí ¿Qué haces? Pichito pilote Estamos bien arriba Ahí está la china Saluda china Saluda para el video Espacio eso Es todo china La china tiene Tiene auditorio ¿Qué? Miren cuántos fotógrafos Tenemos de este lado Miren allá Allá arriba Pero ahí están 10 minutos Está larga la cola Venga A ver ¿Qué pasa? Por favor Primero haz la cola de acá Y luego ya pasamos a la de allá También no brinco No, no, no brinco Aquí otra de las partes solicitadas Del chubil Vean esta Esta toma Que increíble De verdad Aquí estamos haciendo fila Porque estamos esperando A las top models Bueno aquí tenemos otra toma Ahí amarse Arriesgando también el físico Aquí toda la banda Aquí Estamos disfrutando de esta De este momento padre Aquí en el cerro del Chumil El cerro del Chango Pues listo ya Todos han tomado sus fotos Aquí en el Chumil Ya vamos de retache Por el mismo camino Y pues vamos a A seguir disfrutando De esta salida Aquí en Morelos Con bestias de montaña Así que Vámonos a la bajada Bien Como todo lo que sube Tiene que bajar Ahorita miren Y ya venimos En el descenso Vienen todos Disfrutándolo Increíble La montañita del día de hoy Muy rica la caminata Aquí con bestias de montaña Muy bien esta Esta parte de bajada Que increíble está Con todo El paisaje Del valle Miren Padrísimo Veniendo de Aquí en el trail Del Chumil Venimos bajando Pero Muy muy a gusto Ya está haciendo mucho calor Ya la temperatura Se va para arriba Pero miren La repito Como viene ahí Disfrutando Bueno al final Espero les haya gustado Este pequeño recorrido Aquí en este bosque De Morelos Exactamente en el cerro Del Chumil Increíble Espectáculo Y bueno Recuerden Mi nombre es Héctor Beristain Antes que nada Enfoquen su ritmo Y nos despedimos Con el grito de guerra De este increíble equipo El cual Nos trajo este lugar Y dice Una Dos Tres Bestias Y nos despedimos Y nos despedimos Y nos despedimos Y nos despedimos